Recordemos que hay 12 países de los 27 de la Unión Europea que tienen declarada la PPA. Está muy lejos de la frontera de España, del territorio de España, que afecta seriamente a la capacidad productiva de la cabaña, de la cabaña porcina, y por tanto tiene unas consecuencias desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista económico. En ningún caso, subrayo, en ningún caso tiene ninguna afectación para el ser humano. Aún así, por su interés y su importancia, y teniendo en cuenta tanto la producción europea como la exportación a países terceros, es un tema de mayor prioridad para la Unión Europea y, evidentemente, también para España.